Bueno, usted dice que ya se está cerrando porque leímos en algunos diarios que Salfate aparece en comunicación con los brasileños, le dijeron que el fin de semana podría venir otro movimiento. ¿Usted cree en los brasileños, no? Te lo voy a remarcar de la siguiente forma. Si alguien que por lo menos quiere explicar algo y definirlo temáticamente, su metodología, no es tan difícil entenderla. Después de estudiar lo que ellos decían, logramos entender que ellos estaban diciendo parte de una verdad, pero traducido de una forma que fuera imposible descubrir qué es lo que había detrás de aquello. Se ha mencionado mucho de que ellos iban a enviar un paper, que en realidad es una forma de distraer también a la opinión pública para bajarlos de un trono diciendo que en el fondo ellos son poco serios. Pero no es que sean poco serios, son un elemento distractivo propiamente tal. Esa distracción distrae a los sismólogos, al señor Marcelo Lago, al barriento, a todos porque tienen que hacerse jaque de una opinión de alguien que no es en el área de geología y que los está dejando mal parados a ellos. Pero el temblor de ayer, valiéndonos con elementos técnicos y con instrumentos, Julio César, no con que mira que esto se mueve acá, se pasa para acá, no, no, no. Valiéndonos un conocimiento técnico de una posición de esta onda que se está desplazando sobre la tierra. Porque el señor Aldo Maciel no dice, esto no es que es un reflejo, esto es una onda escalar que se está moviendo sobre la tierra y que finalmente es una onda de cuatro dimensiones o un cuerpo físico de tres. Ahí resuelto inmediatamente el tema, al tiro. Ah, no, no, no lo hace así, no. Es un reflejo que salta aquí, aquí, acá, allá. Ok, perfecto. Bueno, si ese es el modelo, yo no creo que haya en el mundo alguien que quiera realmente eso plasmarlo en un informe técnico para que alguna revista de ciencia lo publique. Lo que sí es importante es saber cómo, finalmente, cómo, en el fondo, ellos que informan a la opinión pública sobre este tipo de los sismos, lo hagan a la veredad posible porque va a despertar mucha suspicacia y mucho interés de otras partes del mundo, no de acá de Chile, de otras partes, saber, efectivamente, a ver, explícanos, de otra forma, sino que explícanos cómo funciona este asunto. Y si tienen que ir expertos brasileños, van a ir expertos brasileños. De esta manera, ¿qué te quiero decir? Generar un distractivo ante la opinión pública es un elemento valioso, sobre todo en nuestro Chile, que es tan sísmico. No, nuestro país siempre tiembla, que es lo que te dice por el lado geológico. Oye, no es muy difícil apuntarle un terremoto de ciertas características porque siempre está temblando. ¿En serio? ¿Y en qué punto está temblando y en qué momento está temblando? ¿Por qué no me lo explicas tan bien? No, es que eso no se explica. No, pero estos otros muñecos dicen que en el fondo se produce en el norte, por tal zona y que hay un desplazamiento dentro de la vertical. Finalmente, si tú haces un sinfín y lo empiezas a hacer girar sobre la superficie de la Tierra, te vas a dar cuenta en que en algún momento, tanto, ponte tú, en putre, o en algún lado de Indonesia, la misma onda que está en el otro lado, están unidas perfectamente. En tiempo real, Julio César, instantáneo. No es que se demore un tiempo, pero en la medida que va rotando esto, se va desplazando. Hacia arriba y hacia abajo. Entonces, si tú ves los cuadros, por ejemplo, de la Universidad de Chile, de los sismos que se reportan, te vas a dar cuenta de que hay momentos angulares, de que hay sismos que parten muy profundo y se van elevando hacia el norte, perdón, en este caso, en el norte muy profundo, y hacia el sur van emergiendo en profundidad. No vamos a encontrar un terremoto a 150 kilómetros de profundidad en Arauco. Lo vamos a encontrar a 20 kilómetros, en Leu, a 7 kilómetros de profundidad. Pero en el norte lo estamos encontrando a 180 kilómetros de profundidad. El de ayer, el de ayer es propiamente tal, que dijimos, ojo con esto, finalmente, ojo con este detalle, 189 kilómetros de profundidad. ¿Qué estaban buscando? Estaban buscando sintonizar una falla específica que tenía este país. Ese dato, ese dato duro, es como cuando alguien intenta ir a hacerte un asalto, no pudo porque lo pillaste. No pudo porque lo pillaste. Ese antecedente duro es parte de la información que hace afuera. Los brasileños van a tener su oportunidad internacional de demostrar eficientemente esa información que ellos generan o es un aporte de inteligencia manipulada. Según mi opinión, es inteligencia manipulada para finalmente meter mucho ruido en un país y finalmente no se le da, va a tener dos bandos. Los que dicen que sí se pueden predecir y los que no se pueden predecir, finalmente no se hace nada porque Julio César hasta el día de hoy todavía estoy esperando que el Sergio Barriento llame, todavía estoy esperando que el señor Marcelo Lago me dé la vitrina en TVN para poder hacerle una aclarada de todas sus dudas que tiene al respecto. No lo hacen, ¿por qué? Porque finalmente se meten en sus trincheras. ¿Dónde se va a poner interesante esto? Cuando un país, y que desde ya felicito al señor Hugo Chávez por haber ganado limpiamente ser presidente de nuevo, va a tomar la iniciativa y el pueblo latinoamericano se va a tener que unir de alguna manera, por eso nos llamó la atención esta junta de ministros de defensa por el señor Alamán, y que se investigue efectivamente la existencia de un arma geo efectiva. Porque si tú sabes con anterioridad, con tres días, cinco días, ¿dónde va a ser el punto? Señor Haroldo Maciel en tal punto va a temblar. Porque los japoneses no son idiotas, los iraníes no son idiotas, los israelitas no son idiotas. Aquí hay mucha ingeniería informática, geomática aplicada que te saca radiografías a la Tierra constantemente, y cuál es el comportamiento de la Tierra, del Sol, de este otro pajarraco que tenemos cercano, y qué falso son los efectos de marea gravitacional. De hecho, Lisa, que ya te expliqué la vez pasada lo que era Lisa, un tremendo proyecto que está en el espacio para poder determinar cómo esta marea gravitacional afecta a la Tierra. Yo nunca he escuchado hablar a Haroldo Maciel de marea gravitacional, jamás. Jamás he escuchado hablar de un loxodromo finalmente. Porque él dice que su proyecto, o finalmente su tesis, es mucho más estadística que física. Bueno, si fuera tan estadística, metemos los datos en un computador, un computador de mercado, y empezamos a hacer un modelamiento. Si ese modelamiento no ha podido ser hecho por los japoneses, Julio César, que hay muchas lucas para investigar esto, muchas lucas, ellos lo están haciendo porque toman una relación, perdón, pero hay mucho de sospechoso en todo el asunto y que realmente ni siquiera nos distrae a nosotros de la línea de investigación, porque la única diferencia que cuando a ti te toman en serio y te dicen vamos a investigar esto por los datos que nos están entregando ustedes a través de la sonda, pues es perfecto. Tenemos un dato técnico-científico para poder iniciar la investigación. Ahora sí, vamos a agarrar la página de la UEGS, donde los datos están adulterados, o la mayoría de ellos están adulterados, o que los sismos llegan con una periodicidad que está muy atrasada. Te voy a dar un dato, y la gente que ha estado haciendo el seguimiento del taller, cada vez que se inicia la ventana, tanto de la mañana como de la tarde, todos los institutos de geofísica que informan la actividad sísmica del mundo, los compadres se van, no sé, para tomarse un café o van a almorzar, porque no hay información hasta que se cierra la ventana. Y ese dato también fue contrastado estadísticamente, que en el fondo todos los días, tomando por reloj, ¿a qué hora debió haber informado tal sismo? No, y no está informado. Mucho tiempo después, y también lo hemos visto con la geofísica Universidad de Chile. Como dato, como dato, ¿qué te va a pasar? Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Guatemala, Honduras. Un proyecto donde se ha instalado la antena de sensores basado en la tecnología NF-X, más grande del mundo, equivalente al proyecto que tiene la UGS en Estados Unidos, ellos ya lo tienen montado, pero para hacer seguimiento dos cosas. Una, la marea gravitacional, que va a validar exactamente lo que es, y la otra, evitar que alguien nos pueda tomar por asalto, Julio César, pensando que nuestro Latinoamérica es un continente ignorante, y que en el fondo pueden hacer lo que se quiera, y aquí se puede tomar posiciones políticas con respecto a los incidentes de la naturaleza. Es cosa que tú veas lo que pasó en Costa Rica. Vino el terremoto de Costa Rica, y al rato tenían 14 fragatas de la Marina Norteamericana, y se instalaron ahí y ya no salen más. ¿Costa Rica no tiene fuerzas armadas? Es que no necesitan fuerzas armadas para un tema de esta naturaleza, pero ya están instalados estratégicamente. ¿Cuál era la intención? Tomar posiciones. Yo te puedo decir como exmilitar, tú pones tus piezas. ¿Usted fue militar? Sí, estuve en la escuela militar. Tú pones tus piezas en un tablero y la empiezas a mirar de lejos y dices, aquí hay una estrategia detrás. Lo de Costa Rica no fue casual. Lo de Colombia no fue casual. ¿O si usted dice que el movimiento símico de Costa Rica fue plantado? Sí, también. De hecho, mira, el Instituto Vulcanológico de Costa Rica rápidamente trataron de identificar qué es lo que estaba pasando, pero había otra gente que estaba ahí también mirando y dijeron, perdón, mira este dato, mira este dato, mira lo que está pasando, mira cómo llegó la irradiación. Justo en el momento. Y un dato duro, Julio César. Entonces, si afuera ya están abriendo los ojitos, dicen, ¿y cómo nos defendemos de esto? Haciéndolo público. La campaña se llevó en España, en Medio Oriente, en parte de Latinoamérica, porque aquí en este país no pescaron mucho. Lo que sí es importante es que usamos la clínica para saber exactamente, uno, validar el movimiento del osodromo y la otra exactamente cuando ellos estaban haciendo estos terremotos. Por lo tanto, sincronizamos el movimiento de la onda sobre la superficie de la tierra con los distintos terremotos que se estaban produciendo. Este, con este, este, con este, este, ya listo, aquí hay alguien que está usando este patrón para poder hacerlo en forma eficiente. Y es evidente que esa tecnología, Julio César, tú no hablas a que desarrolle la compra, tuvo que haber tenido 20 años de desarrollo. Yo tuve una entrevista hace unos días atrás con un personaje de la Marina Norteamericana, cuando él estaba sirviendo, me dijo, cuando recién se retiró, estaban empezando a hacer los primeros ensayos de esta tecnología. Y me lo reconoció y me dijo, 20 años atrás ya estaban probando este patrón. Y ver qué posibilidad podrían, qué frutos se podrían obtener de esta situación. Entonces, aquí hay que hacer un tema de investigación legal ahora, criminal legal. Oiga, Pedro, usted dice que nos tenemos que quedar tranquilos porque la ventana ya se cerró, se está cerrando. Hoy día se cierra. Pero haber descubierto esto, Julio César, es lo que te dije el otro día. Uno levanta aquí y te encontrás con otra rana en otro lado. Bueno, hay otro fenómeno. Efectivamente, hay un fenómeno que descubrimos que se llama eclipse parcial, generado por esta traslape. Si pueden mostrar esto, por favor. ¿Lo pueden ver? Eso vendría siendo la Tierra y otro campo 4D. La zona que están viendo aquí es finalmente la ventana donde se pueden producir los terremotos. Las cualidades de la luz dentro de esa ventana formaban una línea en el espacio negra. Darla, creo que la bautizaron. Un pedazo de cielo que estaba negro. No había nube, no había ninguna cosa. Nos llenamos de este tipo de fotografías dentro de las ventanas que seguían produciendo. Y su momento angular iba cambiando a la medida que se estaba alejando. Entonces, nos preguntamos finalmente, ¿un agujero negro es negro porque la luz no puede escapar o es porque la luz pierde sus cualidades electromagnéticas sobre una cuarta dimensión física? La respuesta llegó inmediatamente. La luz dentro de una cuarta dimensión física es negra. Si la Tierra, propiamente tal, entra en una marea mayor, ahora ya entendemos la justificación de Elisa, entra en una marea mayor y rompe sobre esta zona, las cualidades de la luz se pierden automáticamente porque íbamos a estar dentro de una zona. Creo que eso es lo que estaban tratando de explicar hace rato que eran los famosos tres días de oscuridad. Pero no asociado al mundo religioso, lo que piensan acá. Esto es física, física 4D. La luz en cuatro dimensiones no brilla, es oscura. Otro detalle, el flujo de partículas. ¿Y usted dice que en esos días el planeta entraría en una cuarta dimensión? De hecho, el 2 de septiembre las temperaturas cayeron e hizo un frío, no sé si ustedes se notaron. Hacía un frío tan extraño, es como si cuando había habido eclipse, baja la temperatura, un 60 o 70% un eclipse parcial de sol y baja la temperatura. Y eso nos hizo pensar inmediatamente, si esto fue parcial, ¿es posible que se pueda producir uno total? ¿Cuáles son las condiciones que se requieren para un alineamiento en cuatro dimensiones? Bueno, efectivamente sí. Pero esos momentos de oscuridad son mundiales, no son de Chile. El día que hizo frío en Chile... No, en las actividades climáticas globales, tocando los registros, hubo una serie de incidentes. El clima, el planeta estuvo bastante complicado en esos días, bastante complicado. Y no llamó la atención porque los meteorólogos nos encargan de investigar esta cosa más allá de lo que finalmente le entregan los sensores, las estaciones de motoneo. Esta cosita nos está indicando que efectivamente la luz fue afectada durante el periodo de las ventanas iniciales. Y seguramente ahora en la salida vamos a tener también otras fotografías que nos van a llegar también de este dark light o de esta zona negra dentro del cielo que se oscureció. No tiene explicación por nadie. Oye, ahora, dentro de lo que te puedo manifestar, que si un agujero negro finalmente no es porque la luz gravitacionalmente no puede salir de ahí, otro mito que se va al hoyo, digamos lo propiamente tal, la luz sí puede escapar de un agujero negro. De hecho, los agujeros negros cuando están comiendo materia emiten una cantidad de rayos X hacia el espacio impresionante y también es una onda electromagnética, la luz es una onda electromagnética y esta no se va hacia el agujero negro, sale hacia afuera. Entonces, entonces la luz no es que no puede escapar, pierde sus cualidades. Ahora, la única forma para que el sol, por ejemplo, cuando dicen que el sol se apaga, no, el sol no se apaga. El punto está que la tierra dentro de esta zona finalmente se acopla y entra de lleno a una cuarta dimensión física. Esto que parecía ciencia ficción, que parecía cuento de niños, parece que tiene mucha realidad cierta. Y si es así, y si es así, efectivamente hay un problema con la electricidad muy grave porque las centrales nucleares para operar necesitan electricidad. Es cosa lo que pasó en Fukushima. Si no tienen unidad de respaldo y vamos a estar tres días, cinco posibilidades de generar energía eléctrica, te encargo lo que puede ocurrir con las centrales nucleares. Si no tienen bombas, diésel o algo similar que funciona de forma mecánica, hay que apagarlas con anticipación. Este dato está siendo conjugado actualmente por la gente de la Comisión Internacional de Energía Atómica si efectivamente esto es un riesgo para las instalaciones nucleares. Fíjate que no se rieron cuando les dijimos esto. Quedaron bien preocupados porque ya sabían algo al respecto. De hecho, Alemania está apagando todos sus reactores. Oiga, Pedro, a los chilenos que lo siguen y que creen que podemos estar siendo objeto de este alumbramiento que dice usted y de plantar temblores o sismos, le podríamos decir que pueden estar tranquilos que por un tiempo, ¿hasta cuándo se abren de nuevo? ¿Cuándo es la época de nuevas ventanas? Febrero, marzo, abril, próximo año. Ya el próximo año. Pedro, le quiero agradecer este rato con nosotros. Siempre es interesante escucharlo, tratar de entender un poco esto de la cuarta dimensión que es jodido para un usuario corriente. Sí, es jodido pero se puede explicar con manzanita y se entiende rápidamente.